... Buenas noches, nos encontramos con Jorge Duque, encargado de abrir Colombia Moda 2016. Cuéntanos, ¿cuáles son las sensaciones de tener este honor de abrir esta gran feria en este año? Eso, tranquilidad, alegría, placer, agradecimiento. Son muchas las sensaciones, que la verdad son tantas que en este momento no puedo ni siquiera describir cuántas son, pero sí. Empieza oficialmente Colombia Moda 2016 con mi colección. Bueno, y esto ha venido cargado de muchas sorpresas, cantando Manuel Medrano. Imagínate, qué emoción. El parcero que viene a cantar con uno. Espectacular. ¿Y de dónde ha sacado la inspiración para sacar estas dos tendencias? He visto que ha sacado Novias y Primavera Verano, ¿cierto? Viene justamente como de este lugar del arrabal, del tango, de nuestras ciudades profundas. De estos lugares oscuros y un poco decadentes y los volvemos a recuperar para la Primavera Verano divertidísimos. ¿Y dónde se ve Jorge Duque dentro de 10 años? No tengo la menor idea, señor. No, no tengo la menor idea. Bueno, gracias. Gracias a ti. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Duque Vélez y desde acá, desde este hermoso backstage, le mando un beso muy grande a toda la gente de Imoda. Estén ahí pendientes. Gracias. 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 Gracias.